En el punto del orden del día, comunicaciones del presidente de Macará. El día de hoy se declaró alerta naranja por el proceso eructivo del volcán Tumuragua. Ante esta situación considerada de fuerza mayor, solicitamos que, en el caso de un evento de mayores proporciones, se designa al estadio Los Chirijos de la Ciudad de Milagro como sede alterna para el partido Macará versus Fuerza Amarilla por la vigésima segunda fecha de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol Serie B año 2015. Atentamente, Miller Salazar, presidente del Macará. Bueno, creo que tenemos que aceptar. Si será la fuerza mayor, ya queda señalado el estadio. Por favor, el micrófono. Jugamos nosotros esta semana con Quevedo. Tendríamos que ver cómo va la situación y yo comunicaría para ver cuál estadio podríamos utilizar nosotros también como una alternativa, señor presidente. Exactamente, pero tendrían que decirlo rápido. Hasta mañana yo le comunico. Para dar a conocer al rival y a la prensa. Ya, gracias, señor presidente. Sábado, es miércoles hoy. Siga, señor secretario. De la Asociación de Futbolistas del Ecuador. Los integrantes de la Selección Nacional de Fútbol del Ecuador se unen solidariamente a la Asociación de Futbolistas del Ecuador y a todos los compañeros futbolistas del país que actualmente en forma casi generalizada sufre una lamentable situación laboral debido a las deudas e incumplimientos que por varios meses mantienen los clubes profesionales de fútbol del Ecuador con gravísimas consecuencias socioeconómicas. Les expresamos nuestro sólido y decidido respaldo y pedimos a usted, señor presidente y por su digno intermedio a los clubes y autoridades del país para que se arbitren las medidas necesarias a fin de que los futbolistas ecuatorianos puedan cobrar sus sueldos conforme la ley del futbolista lo establece. Y que se respalda también en el acuerdo ministerial número MDT 2015-0019 publicado en el registro oficial 434 del lunes 9 de febrero del 2015 y que por consecuencia tiene características de ley que constitucionalmente estamos obligados a respetar todos los ecuatorianos. Además, expresamos nuestro irrestricto respaldo a nuestro ente gremial, la Asociación de Futbolistas del Ecuador, en las medidas que ha adoptado y deba asumir en el futuro, justamente para defender el derecho constitucional al trabajo y a la justa y oportuna remuneración, ya sea ante las autoridades gubernamentales, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y cualquier otro organismo que se establezca en el manejo del fútbol ecuatoriano y que obviamente deberá respetar los derechos de los jugadores del fútbol. Para el efecto, firmamos esta comunicación conjuntamente con los miembros de la Asociación de Futbolistas del Ecuador. Por la Asociación de Futbolistas, Iván Hurtado, Edwin Tenorio, Jorge Guzmán. Por los jugadores que firman de la selección nacional son José Quinteros, José Angulo, Máximo Vanguera, Juan Cazares, Jonathan González, Arturo Mina, Jefferson Montero, Jorge Guagua, Miller Bolaños, Frickson Heraso, Juan Paredes, Mario Pineda, Felipe Caicedo, Cristian Novoa, Walter Ayoví, Segundo Castillo, Fidel Martínez, Ángel Mena, Robert Arboleda, Alex Bolaño, Daniel Ascona, Pedro Quiñones, Jaime Ayoví. Hasta ahí la comunicación, señor presidente. Muy bien, nos han enviado eso y siempre está bien que haya la solidaridad y, por favor, una copia de esta comunicación a cada uno de los clubes. Nosotros hacemos aplicar el reglamento en lo que nos corresponde. Siga, señor secretario. De Barcelona, damos a conocer que desde el día lunes 23 de noviembre del 2015, en la cancha principal del Estadio Monumental Banco Pichincha, se iniciará la instalación de un sistema de riego automático que se tenía previsto realizar con anterioridad. La empresa que hará la instalación nos ha informado que le tomará 60 días realizar dicho trabajo. Por eso, lo realizamos desde la fecha antes mencionado, lo cual nos permitirá contar con una cancha en óptimas condiciones para el inicio del Campeonato Nacional del año 2016. La Liga Deportiva Cantonal de Milagro nos ha dado las facilidades para el uso del Estadio Los Chirijos para poder llevar a cabo el encuentro Barcelona versus Liga de Loja el día miércoles 2 de diciembre, correspondiente a la vigésima fecha del Campeonato Nacional. Por este motivo, solicitamos por su intermedio la aprobación para poder realizar este encuentro en el escenario antes mencionado. Informe que expongo en su conocimiento para los fines reglamentarios pertinentes. Atentamente, José Francisco Ceballos, presidente. Adjuntan la comunicación de la Liga Deportiva Cantonal de Milagro, en la cual comunican que han cedido el Estadio del Fútbol Los Chirijos para el partido del día 2 de diciembre. Muy bien, aceptamos la solicitud. De la Asociación de Fútbolistas del Ecuador, solicita a usted que se registre la letra de cambio adjunta suscrita por Macará el 9 de junio por 1.465 a favor del afiliado señor Walter Vázquez Bernal. Solicitamos que se otorga el deudor el plazo de 30 días conforme lo dispone el reglamento. Atentamente, Jorge Guzmán, gerente. Bien, señor. De la Asociación de Fútbol No Aficionado de Chimborazo, solicitamos de la manera más comedida que no se programe la última fecha de las categorías sub-16 y sub-18 en las que el club Olmedo tiene con el club Gualaseo, debido a que no incide en la tabla de posiciones. Atentamente, Doria Jara. De acuerdo. De la Asociación de Fútbol Profesional de Manaví. De Imbabura, perdón. Señor presidente, en iguales términos nosotros también la sub-16 y sub-18 para la última fecha tampoco jugaríamos, señor presidente. Vean todos los partidos que no inciden para... De la Asociación de Fútbol Profesional de Imbabura. Para el partido entre los clubes de Imbabura Técnico Universitario no se lo programen, la sub-16 y sub-18 por cuanto no incide en la tabla de ubicaciones. Lo mismo... No, esta es otra, de Macará. Informar que según lo conversado con el Club Deportivo Asoges pedimos que se nos ayude con el cambio de horario para los partidos entre Deportivo Asoges Macará en la troncal en las categorías sub-16 y sub-18 que fueron programados para el sábado 21 a las 11 y 13 y que el nuevo horario sería sub-16, 13 horas, sub-18, 15 horas. Atentamente, Mílez Salazar. Hay un delegado de la Asoges que ratifique. Averiguaremos mañana, presidente, si la Asoges está de acuerdo. Pero por escrito. Por escrito, exactamente. De Liga de Loja El motivo de la presenta es para solicitar que el partido que se nos autorizó jugar diferido por la fecha 11 programado para el día miércoles 25 de noviembre en la ciudad de Puerto Viejo, en el Estadio Real Tamarindos se modifique, por favor, la hora y que se programe para las 19 con motivo de la inauguración de las luminarias del estadio previa a la aceptación de Melec. Melec mandó la carta indicando que se cambie la hora para las 19 horas. Entonces, están firmando los dos clubes y estaría por aceptar, presidente, el cambio de hora. Queda para las 19 horas. Cuarto punto del orden del día, programaciones. Nicolás Vega. Señor secretario, hay una carta también enviada por APNA solicitando el cambio de horario del partido Universidad Católica Independiente para las 19 horas. El día sábado, en vista que el estadio Atahualpa está ocupado porque tiene un show artístico y no pueden sacar el escenario. ¿Para qué día el sábado? Ya está. Están las cartas. Ahora vienen programaciones, presidente. Serie A, décima octava fecha de la Copa Pilsen. Deportivo Quito River Plate, del domingo 22 a las 11 horas 30 en el estadio Atahualpa, en Quito. Comisario Robinson Viteri, zona visitante, general norte, dirigentes, palco precios, palco 20, tribuna 10, general 5. Transmite Oromar DirecTV. La reserva, a las 14 horas, en la cancha de Carcelén. Liga de Quito, Aucas, el domingo 22 a las 11 horas 30 en el estadio de Liga de Quito, en Quito. Comisario doctor Guido Soria, zona visitante, general sur, dirigentes, palco precios, palco 25, tribuna 10, general 8. Transmite Ecuador TV y DirecTV. La reserva, a las 9 horas, en el estadio de Liga. Universidad Católica Independiente del Valle, el sábado 21 de noviembre, a las 19 horas, en el estadio Atahualpa, en Quito. Comisario licenciado Randol Pérez, zona visitante, tribuna sur, dirigentes, palco precios, palco 12, tribuna 6. Transmite Canal 1, DirecTV. La reserva, a las 14 horas, en la cancha de la Armenia. Barcelona Nacional, el domingo 22 a las 16 horas 30, en el estadio Banco Pichinche, en Guayaquil. Comisario José Vázquez Flores. Precio suite 20, palco lateral 15, central 18, tribuna 10, general 6. Transmite TC, DirecTV y Claro. La reserva, el domingo a las 19 horas, en el estadio Banco Pichinche. Deportivo Cuenca Liga de Loja, el viernes 20 de noviembre, a las 20 horas, en el Alejandro Serrano Banco del Austro, en Cuenca. Comisario Ingeniero Oscar Manosalvas Sanjurino. Transmite Ecuador TV. La reserva, a las 17 horas, en el Alejandro Serrano Banco del Austro. Y Muchugruna en Meleje, el domingo 22, a las 11 horas 30, en el estadio Bellavista, en Ambator. Comisario Pedro Sedeño. Diez, zona visitante, general oriental, dirigentes Palco B, precios Palco 20, tribuna 10 y 5, general 6 y 3. Ecuatev, Gamatev, DirecTV, transmiten este partido. La reserva, a las 9 horas, en el estadio Muchugruna de Ambato. Serie A. Décima novena fecha de la Copa Pilsen. Independiente del Valle Barcelona, el sábado 28, a las 17 horas, en el estadio Rumiñahui, en San Golquín. La reserva, a las 14 horas, en el complejo del Independiente del Valle. Nacional Deportivo Cuenca, el domingo 29, a las 11 horas 30, en el estadio Atahualpenquito. La reserva, a las 9 horas, en la cancha de Tubaco. Universidad Católica Muchugruna, el viernes 27, a las 19, en el estadio Atahualpa, en Quito. Reserva, a las 15 horas, en la cancha de la Armenia. En Melecliga de Quito, el domingo 29, a las 16, en el estadio Jocay y Manta. La reserva, a las 10 horas, en Alejandro Ponce. Independiente del Valle Barcelona, la reserva, es a las 14 horas, el día domingo 29. River Plate Aucas, el sábado 28, a las 19, en el estadio Cristian Benítez, en Guayaquil. La reserva, a las 14 horas, en el Cristian Benítez. Liga de Loja, Deportivo Quito, el domingo 29, a las 11 horas 30, en el estadio Reina del Cisne de Loja. La reserva, no ha señalado la obra, presidente. Liga de Loja, Liga de Loja, Deportivo Quito. Mañana, mañana. Campeonato Nacional, sub-16 y sub-21ª fecha de la Copa Pilsen. Esta fecha se juega con horario unificado. Gualaseo Manta, todos los partidos son el sábado 21, a las 16 horas, en el estadio Gerardo León, en Gualaseo. Las sub-18 juegan a las 10 horas, en el estadio Huachapala, en Cuenca. Deportivo Asoge Macará, el sábado 21, a las 16 horas, en el estadio Municipal de Asoges. Las sub-18, a las 13 horas, en el estadio Municipal de La Troncal. Fuerza Amarilla Olmedo, el sábado 21, a las 16, en el estadio 9 de Mayo de Machala. Las sub-18, a las 14, en el Complejo Fabián Aguilar de Machala. Delfín, Liga de Porto Viejo, el sábado 21, a las 16, en el estadio Jocaya y Manta. Las sub-18, a las 10 horas, el sábado 21, en el estadio La Pradera, en Manta. Es Poliimbabura, el sábado 21, a las 16, en el estadio Olímpico de Santo Domingo. Las sub-18, a las 16 horas, en el estadio Obando Pacheco, en Santo Domingo. Técnico Universitario Deportivo Quevedo, el sábado 21, a las 16, en el estadio Bellavista, en la ciudad de Ambato, y las sub-18, a las 13 horas, en el Complejo del Técnico Universitario Número 1. Serie B, esta no está unificada, presidente, es la vigésima y última fecha de la Copa Pilsen. El sábado también, el sábado 21, el preciénico, a las 16 horas, en el estadio Antón, como dice el anterior, la fecha número 22. Los partidos no más, como no, la señora. Sí, 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 la próxima semana. Sí, la próxima semana. Gracias, señor presidente. Buenas noches. De acuerdo a la semana anterior que habíamos conversado sobre el asunto este de la Serie B, habíamos acordado que, de acuerdo a los resultados de la fecha 21, íbamos también a unificar los horarios de la fecha 22, señor presidente. Así fue. Yo creo que podríamos dejar un borrador unificado todos, y, de acuerdo a los que tienen o no tienen incidencia, se podría ir retirando, moviendo para la próxima semana, señor presidente. De los seis partidos hay tres para sábado y tres para domingo, presidente. Entonces están tres y tres, pues en el sábado. Dependiendo la veguésima primera fecha, los resultados. Pero yo sugiero, señor presidente, que pongamos igual sábado a cuatro de la tarde. Yo de la hora del fin, un momentito. Señor presidente, buenas noches. La semana pasada se quedó establecido que las dos últimas fechas quedaban en horario unificado de sábado a las dieciséis horas. Se supone que la última fecha debería quedar sábado establecido a las dieciséis horas. Previamente, a los equipos que no tengan incidencia, en la última fecha deberían programar sábado, en el horario que ellos tengan conveniente. Pero que se quede establecido y que quede programado para las dieciséis horas, esperando, para sábado dieciséis horas, esperando el resultado de esta última fecha, de la penúltima fecha que se juega este sábado. Quedan para sábado dieciséis horas Olmedo, Gualaseo, en el Estadio Olímpico de Río Bamba, las sub dieciocho a las diez, en el Estadio de Yarukíes, en Río Bamba, Inbabura Técnico Universitario, el sábado veintiocho a las dieciséis horas, en el Estadio Olímpico de Ibarra, y la sub dieciocho, la serie B no han puesto. Deportivo Quevedo del Fin, el unificado, el sábado veintiocho a las dieciséis horas, en el siete de octubre de Quevedo, la sub dieciocho a las doce horas, en el Estadio Municipal de Mocache, Manta Asoges, el sábado veintiocho a las dieciséis horas, en el Estadio Jocay en Manta, y la sub dieciocho a las doce horas, en el Estadio de San Juan. Liga de Puerto Viejo, Espolin, el sábado veintiocho a las dieciséis horas, en el Estadio Reales Tamarindos de Puerto Viejo, y la sub dieciocho a las doce horas, en el Estadio de Ingenieros Civiles en Puerto Viejo. Y Macará, Fuerza Amarilla, con el aditamento de la carta que pusieron sobre el volcán Tuburagua, estaría para el sábado veintiocho a las dieciséis horas, en el Estadio Bellavista en Ambato, y la sub dieciocho a las doce horas, en el Complejo de Macará. Campeonato Nacional sub dieciséis, Serie B, vigésima primera fecha.